Carlos Humberto Caselli, el gerente, el rey del metro cuadrado, es uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol chileno. Tercer goleador máximo en La Roja, tras Marcelo Salas e Iván Zamorano, y recordado por su paso por el fútbol español y por integrar el mítico Colo Colo de 1973, que alcanzó la final de la Copa Libertadores con Independiente de Argentina. El chino, en quien se han inspirado canciones y aparece en un documental llamado Rebeldes del Fútbol, también es reconocido por valorarse mucho, y así es que surgen frases con historias como cuando señaló. De una combinación entre Alexis Sánchez y Suazo, recién se hace un caselli.